La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, contrató músicos raperos para persuadir a la juventud cubana de oponerse al gobierno de la ISL. A esta conclusión llegó una investigación de la agencia de noticias Associated Press. Y según los documentos, el objetivo de la USAID era crear una red de jóvenes para provocar cambios sociales impulsados por los músicos cubanos. Nos conmociona el presente este repudio rotundo atención a estas palabras, le estamos hablando al mundo no desde un podio, un canal, ni de un famoso vocero les vamos a contestar desde un estudio casero molesta que estemos limpios, inmaculados y lesos no somos la voz de mando, somos una voz con peso sus falacias continúan, se están desacreditando duele que estemos de pie, todavía respirando ni el discurso oficialista, ni propaganda cochina van a confundir al barrio, a desprestigiar la esquina lo que dicta nuestras vidas no es lo que están difamando es el arte y desde el arte por arte estamos luchando que es lo que están esperando, están arrojando un cebo que fabrican, que planean, dime a que le tienen miedo que preparan un terreno para actuar con inmunidad para poder reprimirnos con toda la impunidad nos prohíben, nos calumnian, nos asfixian, nos ahogan cientos de voces se alzan, miles de versos detonan no nos victimicen, ni usen, no seas hipócrita hermano vemos lo que está pasando, son más de dos los aldeanos equipo es una familia, comparte el mismo dolor porque salimos del pueblo, esta música es amor y hoy seremos los peones de esto que no es más que un juego sabemos de qué se trata y respondemos con fuego somos la consecuencia de una crisis somos la palabra de una realidad en un momento difícil la voz de una calle sin salida repleta de muros la voz de un presente alclado al pasado y sin futuro represento un himno digno, soy una bandera traigo lo que el pueblo necesita y no lo que espera si yo fuera asalariado no estuviera ocho horas trabajando diariamente alante de una computadora pero yo soy más que un precio y más que un salario porque enriquezco con arte la pobreza de mi barrio combatiendo con ira la sodomia y la mentira y poniendo bajo presión el yugo que aquí se respira los héroes pasan de moda, los jefes mueren esclavos los soldados mueren peleando con su fusil al lado los capos quizás mueran en parte nosotros somos guapos y no moriremos en las manos de unos copates agorralada entre sistemas y falta de recursos y por instituciones que abogan por quitarnos el impulso con el detector y mide la respiración y el pulso ver quien pueda cuestionar esto al rapero y su discurso aquí te va tinta y saliva abandonado a nuestra suerte estamos como un balcero a la deriva porque al arte independiente se le hostiga a punto de tener que hacer huelga a causa de los puños arriba ya caminamos por la ciudad con una moral enorme al igual que la necesidad no es como tapar esa verdad que hace mojarte por amor al arte como una mano adelante y la otra atrás así que digan lo que digan, hagan lo que hagan comer lo que fonde este es el tema pa' tumbarte esa fachada nuestra posición está aprobada un rap como este que te moleste no se compra, no se paga desacredita, no, eso no te toca lo que pasa es que lo que no te cuadra te choca no me eches con esa, échame con otra pa' que hayan venido dándome candela en la boca esta es la ruptura y la sutura pa' tu farsa pusieron dinero y la moral en la balanza pero si se repasa, la historia demuestra que su moral está mucho más sucia que la nuestra tío, esto no es que un tema preventivo nosotros no tenemos precios sin un objetivo esta va pa' los cachivos, pa' los chives, pa' los chivos que estamos que en cadena y en el opro yo subido 3 y media de la mañana sin sueño ni conexión pensando en estos cabrones y en toda su difamación hemos librado otras batallas, esta no ha sido peor pero me hierve la sangre, tanta mentira, traición le paso un mensaje a Michael, le explico que estoy cabrón y él me responde al instante, dándome su visión qué pasa hermano, tú sabes que juego concentración no dejes que te manequen, vamos negro, aguanta presión sabemos bien quiénes somos, ellos no saben quiénes son tenemos el secreto, ellos la fuerza y la represión somos el arte que mino, poniendo letra y pasión conspiran contra nosotros y no apartamos la rendición noticias cínicas de principócrita y amarillista bombardeo mediático, pa' que las masas no se resistan ni analizan, ni visualizan, ni concientizan pa' que obedezcan como siervos to' la mierda que le dictan independiente en Cuba lo ven como ser infiel por pelear, por crear en lo que hemos de creer tinti papel, única arma para responder contra un régimen que mata y abusa de su poder asocia express, publique algo que interese como el hambre que padece, un pueblo que no se merece tanta desinformación, humillación, opresión, ira por qué tú no publicas tantos años de mentiras estos perros nos vigilan enfermizos de los nervios se asustaron cuando se enteraron lo que formaron los sepios tu sabes bien lo que hay, lo que viene toca con o sin dinero de luchar yo no cobro por desecho, obro por un porvenir y ahorro fuerzas para un logro que sé que está por venir como tú lo hiciste vil, la sociedad civil luchará por sus derechos aunque les cueste morir los débiles que se aparten, los contantes que prosigan la historia es el comprobante de quienes no mendigan, es que no la deben no le teme nunca a quien hostiga mis rimas tienen reglamento, tu argumento intriga no me elegilen los derechos naturales valores no legitimen lo que dicen mis focales yo soy independiente, pendiente de mis valores entre euros, seres y dólares que dan dolores mercenario, terversos, enguetos y vecindarios cómplices de mis raíces, culpable, contestatario sin misterio, a los medios doy mi itinerario criterio serio, mucho rap y cero comentario no tenemos remedio, tampoco salario somos la única prensa musical que hay en el barrio poniéndote el dedo en estéreo, ha sido este emisario de este periódico llamado Rap Cubano Diario desacredita, no, eso no te toca lo que pasa es que lo que no te cuadra te choca no me eches con esa, échame con otra pa' que hayan venido, no me cándeles la boca desde la ruptura y la sutura pa' tu farsa pusieron dinero y la moral en la balanza pero si se repasa, la historia demuestra que su moral está mucho más sucia que la nuestra activo, esto no es que un tema preventivo nosotros no tenemos precios sin un objetivo estaba pa' los cachivos, pa' los chives, pa' los chivos que estamos que en cadena y en el lo propio subido guau, a mí no me pueden comprar guau, a mí no me pueden comprar guau, 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 guau gripeadera, bola de años en el caño partidera contra chisme del Estado brindando mano sincera, aquí no hay cráneo vamos papo que no ha sido la primera que me echa por la espalda da la cara sin flojera de esa que tenemos cálcula por pieza venga muestra algo de vergüenza que no hacemos canto por riqueza la proeza es la verdad y la verdad nueva era de acocán caminando por la acera no hubo una sola vez que nos miraras a los ojos siempre fabricaste por detrás y nos mandaste a tus perros rabiosos y nerviosos hemos sabido perdonar no ha sido fácil con el corazón tan roto traemos pa' comer y pa' llevar te queremos regalar y tú en la traición y en el odio Michael Estremo Bárbaro Lurbano Vargas Charly Mucha Rima Escuadrón Patriota Navi Pro Nene 9mm La Alianza Suandri Hermanos de Causa y David OVNI este es el tema seguiré de pie levantando mi voz y yo sé que yo y yo sé que yo los años no engañan el tiempo puede estar bravo que yo sigo siendo yo yo a los falsos casos no hago trabajo diariamente no soy creyente ni vago ni me rindo ni me paro ni me canso ni me apago destruir la poesía de fe con podridas prosas es como ver encajada en un clavo una mariposa a la luz la creación al oscuro el facilismo tú podrás ser quien tú quieras fiera que yo soy yo mismo lo más importante es la visión real que tenga que nadie te mete un cuento y la mente te la entretenga en mierda, basura, droga, dinero, prostitución porque todo eso no es nada más que perdición voy en dirección contraria a la que hoy llevan mucho porque escucho a mi corazón y con mi corazón lucho son tiempos de ahogo espiritual la gente dobla el dio recto y coge recto en la cuba no entiendo nada pero existo que remedio sonriéndole a la vida tenga o no tenga un medio porque la vida puede ser muy dura desde luego pero yo creo en las ambas buenas y no le tengo miedo y yo sé y que yo a la vida no le tengo miedo y aquí no se rinde nadie no seguiré de pie levantando mi voz y yo sé y que yo y yo sé y que yo 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 los sueños no engañan y aunque el destino no ría hoy aquí estoy pa meter el pecho otro día doy gracias a Dios porque aunque sea así estoy de pie y al nacer nadie te dice vivir es fácil no sé si entiendes lo que digo a veces me he sentido casi muerto otras peor casi vivo pero hay una lección detrás de cada derribo y es que el alma solo sana cuando estás en paz contigo yo también fui ese adolescente que soñó con noches de derroche saliendo de bonche en bonche con muchas muchachas manejando un gran coche ya tengo 30 y aún no sé diferenciar freno de cloche pero soy libre y mi riqueza es la poesía tengo un hijo que su sola mirada me alegra el día mi ADE empezó con dos ya somos millones luchando y ando con el alma limpia creo que salí ganando sigo escribiendo pa' mis hermanas y hermanos sin perderle a fe en el mejoramiento humano porque la vida puede ser muy dura desde luego pero yo creo en las almas buenas y no le tengo miedo y yo sé que yo a la vida no le tengo miedo y aquí no se rinde nadie no seguiré de pie levantando mi voz y yo sé que yo y yo sé que yo no permita que nadie en el mundo por ti decida tus decisiones son tuyas que nadie influye en tu vida sigue tu camino vive tu destino a plenitud aprende de los errores y perdónatelos tú cuando estás en paz contigo y tienes los pies en la tierra comprendes que hay enemigos que no declaran la guerra que siempre hay quien te odia pero siempre hay quien te quiere que hay personas para otras que en el mundo que no mueren los gadianos hacer esta es la music que me gusta estoy enfermo y sin receta mientras sigan fabricando bolígrafo y libreta quien sujeta tengo la disciplina de un atleta saco un disco y es como pasar de nuevo por la meta fiesta el rap me tiene disparado como cometa por las noches me desvelo mirando pa' las gavetas que hipnotizo callado en el piso y la mirada quieta como si una musa estuviera enseñándome las tetas que esto es seriedad a veces me han tenido que dar palmas como hay cantidad se me quedan ritmitas que atorá no saben allá por aquí los yelil los tupá pa' pararme hay que tirarme con flechas que envenenar ya ya ni converso poncho pista y ejecuto me enfoco en los versos y en los detalles más diminutos todo inmerso ejerzo un reglamento de instituto se escucha que el tema es como leer un libro en tres minutos coye y no hay intento ni momento para descansar con todas las uñas llenas de tintas me van a enterrar para una clínica de locos me quieren llevar pero es por gusto porque todo me da por rimar como levitando a mi seguro me hicieron cantando cuando los chismosos están hablando yo estoy redactando y lo que estoy pagando aquí no hay marcha trapa ni jugando y parar pa' cuando me lo tienen que pedir llorando vacaciones aquí en la cueva hay pistas con cojones después de esta vienen más canciones más canciones sin opciones sube la música aunque distorsione pa' que conozca calibre es que sepas como se pone y no puedo correr ni me puedo esconder si donde quiera que me vaya a mi me va a coger por eso voy con él por este mundo cruel porque me cuida me aconseja y es mi amigo fiel y me enseño a creer pues también piso ver las herramientas que hacen falta pa' poder crecer y ser un mejor ser por eso voy con él porque me cuida me aconseja y es mi amigo fiel que se joda en las bocinas fuego y carabina el ciclo de las prosas se avecina desde la matina estoy fabricando la medicina por eso camina como un himno por muchas esquinas y gracias de veras por sacarnos de la carretera por hacernos superar barreras con vallas y esteras para acera si por casualidad ya no estuviera que cosa fuera de mi corazón que cosa fuera se muere mi alegría porque me diste la fortuna de tocar la luna con tu melodía que aun teniendo las manos vacías no sabía todo lo que tenía y lo que faltaba todavía y fue la guía de aquella noche está fría por calles vacías y estaciones de la policía cuando no reía y todo mi entorno se destruía vino a ofrecerme su mano que yo le ofrecí la mía con la garantía tengo la mano en baño de maría que estoy escribiendo lo que en el colegio no escribía es algo más grande que el amor el verso y la poesía estaba escupido si tuvo tremenda puntería y no hay intento ni momento para descansar con todas las uñas llenas de cinta me van a enterrar para una clínica de loco me quieren llevar pero es por gusto porque todo me da por rimar y no puedo correr ni me puedo esconder si donde quiera que me vaya a mi me va a coger por eso voy con él por este mundo cruel porque me cuida me aconseja y es mi amigo fiel y me enseño a creer pues también piso ver las herramientas que hacen falta para poder crecer y ser un mejor ser por eso voy con él porque me cuida me aconseja y es mi amigo fiel porque me cuida me aconseja y es mi amigo fiel mira como tengo la caja de bola mamita mira como tengo la caja de bola mamita que suene el de alianza el de pesa esta matanza tranquilito que yo grabe tu mano el hilo cuando yo tenga todo será diferente porque me va a ayudar a mucha gente no te más que en ese caso mi carro está preparado pa meter un buen penazo y lo escuchan los viejos y suena bien el mayo no se ni pa que me quejo me siento que va a echar candela como tu lo sabes y me estoy oyendo como acelera cuando yo tengo un carro voy a gastar gasolina y después de viernes y sábado con nabi pa la piscina me compraré ropa fina un aire pa cambiar de clima pa que te sientas a gusto dentro de mi limoncina niña pa arriba de mi yo diciendo dale monta en la otra esquina por mi se fuma tremenda bronca y como no me interesa y no me dovin el brete me miré y me dije mi mismo nene arranque y vete cuando yo tenga un carro pasearé todas las noches la haré clic y entonces soltaré el croche sé que vendrán los reproches por el coche todos mis ambias pero pueden montarse que a mi un carro no me cambia me tiraré la bufanda haciéndome ruso suepo y como siempre con mi cagua inspirando mi respeto mandará a cubrir los huecos pa que mi carro soporte que tanto él como yo somos alérgicos a los copes mi carro será cubano y no va a ser un carro norte por eso estoy segurito que parará en varias cortes porque sé que habrán reportes de la poli que trabaja que cuando no es porque maneja entonces porque te faja le compraré nueva caja sigo en el tapa de bloc que en la repro se oirá ra no mamá me lo contó pa que mamá me apuntaba pa que la monte yo en mi tour prefiero ponerlo que era y su tema como este yo este arrochito del Red Bull nada de ron que se ojo solvo no quiero ron en mi tour que eso trae problemas cortos la música deja sol y las luces más delanteras esperando a ver si hacemos la noche más placentera que si tuviera un carro bien lo sabroso que puedo ser le diera botella a todo el mundo al anochecer todo el que me quiera ver verá que no le he mentido llega de muchacho el carro será bien recibido cuando yo tenga todo será diferente porque a mi pa ayudar a mucha gente no temas que en ese caso mi carro está preparado pa meter un buen frenazo y se escucha los lejos y suena bien del mayo no sé ni pa qué me quejo me siento que bella candela como tú lo sabes no estoy viendo como acelerar cuando yo tenga el mío quiero un Lamborghini o un Ferrari pa pagarle los paroles al que peculen con un Yari y aunque no lo hacen conmigo amigo pa sentirme alegre juro que daré botella al presidente el CDR haré que lo arreglen aunque no le haya pasado nada que le ponga llantas de 45 mil fugadas si busco al nene y a Carlos de paso traigo un chofer por si salimos prendidos que entonces mané él al prófugo llamé otros locos sin arreglo ah Carlos se me olvidaba Viriela no va a dar perro pueden llegar al arreglo y cuando les nazca la princesa los autos del nene y mío desfilarán esas quinceas como un lince correcto en la carretera que yo quiera quiero un carro que en vez de parquearlo en vez de parquear la acera que me arregle la muela y me guíe si no sé qué hace un carro que de mirarlo me tira hasta rayos láser rayos láser no me pase estoy metiendo pa' fricción pa' hacerte sincero mi alma me sirvaste un amedrón yo lo que quiero es que un carro pa' no andar le van a pie y manejarlo por las tantas veces que cogí el p3 arreg bata' nunca pensé sentirme así miren que rica estoy toda que está puesta pa' mi malecón na' mentira no estoy pa' fiesta pública hoy voy a llegar en carro a la casa cuando tengamos todo será diferente porque ese va a ayudar a mucha gente no te marquen en ese caso ese carro está preparado va a meter un buen penazo y a lo lejos lo escuchamos el mayo no se vaya ni pa' quién nos quedamos sabemos que va a echar candela no están oyendo como acelera ya tú sabes ya tú sabes andamos a por la vía tal vez amanejando ese tipo de mecánico yo profumo en la chapitería que bobería hasta el pato milagros ya tú sabes lo que hay yo recogan a los chamas y tranquen puesta aquí ventana te ronin de la que anda con la katana picoteando rana sin perder un pana no creemos en fama y nadie hermano buscamos paz pero te paso y te metemos la mano tranquilo sin perder el enfoque ni el estilo ninguno de estos motherfuckers taltos pa' mi kilo los vacilos guapería intelectual no me demuela de la calle pero saqué buenas notas que en la escuela sigue la secuela genialidad artística rústica papel barato estudiaste sané sin buena acústica y pa' fuera bútica pega la oreja a la una de la tarde en el asfalto lo sientes que eso es mi música no compito chico biencito estoy ocupadito pipo un día saco un tiempito y te meto con tres pisitos videíto discrito y tu carrera quieres poner no apuestes tanto contra quien no tiene nada que perder que tu dices que tu mates que te guste el drama que tu pata es un salado que ama ve que sangre se derrama de veras crees que eso ve intimidar me chama problema es que se no tenga leche por la mañana mire socio yo no puedo hablarte de consorcio ni enseñarte como convertir el arte en un negocio pero si hacer un rack aunque lo critiquen y comparen tengan que respetarlo donde quiera que te pare soy un bobo que vive en hip hop pincha con fruity look hablo de la oscuridad porque dios me dio la luz bárbaro de ritmo como en bennie te suelto por el aire y te dejo colgado en un cable como un pack de trajes yo que el rack esta cuando esta bomba estalle y la boca se calle déjalo explícate que se nos pasa un detalle usted no va a pasar estamos en el medio de la calle esto es lo que hacemos no se lo que hace usted la tea esta en el área otra vez que cosa que escenita aquí no ensaye usted no va a pasar estamos en el medio de la calle no creo en tu mentira confío en mi verdad que es que forma lío por la vida del knockout se va que tu me va a pagar mío baja la realidad tu lo que estas es mas prendido un bombillo de navidad macau no hagas caso a los payasos tu no ves que a veces la gente come pinga con tigre en la pez nosotros seguimos en pie con fuerza y fe suficiente pa representar al barrio en este y otros continentes si tu quieres saber lo que es buen arte mi hermano y lo que significa de ríe a equipo cubano escoge uno y poncha cualquier disco en los cardianos y luego mueve el cuello duro y sube bien las manos unidos a los míos ando siempre ando en fake rimando por los miami con el arma en 26 no soy ese cubano que no es cubano de ley que no apoya a su bolsador y que llora por lebron james hago mis papas que a cada papaño yo no ando con el carro pero si con el flow del año con un rebaño de musa repartero y fuere vista que me ten mas miedo a hacer es que la niña el exorcista te paso por la sierra si me cierro de sorpresa y le voy pa arriba a tu tanque de regabezas yo soy tu eterna guía piensa tu no sacas na' te tengo esperando en el puente San Blas como manaj deja ver como te explico a ti tu situación quieres fama tirarme a amar el bobo y te hace el cabrón pero estoy consciente que tu solo eres un mojón que no sabe pintar ni un triángulo bordeando un cartajón y no querrá que esta cuando esta bomba estalle y las bocas se callen déjalo explícate que se nos pasa un detalle usted no va a pasar tambo en el medio de la calle esto es lo que hacemos no se lo que hace usted la DEA esta en el área otra vez que cosa que luego escenita aquí no ensaye usted no va a pasar tambo en el medio de la calle que pinga tu sabes de esto quien te digo que con esto he encontrado ese argumento para hacerte un hombrecito si tu quieres yo te explico y tu a ver como te quito la ilusión de ser el tipo mas pesado de este juego a la mierda con tu ego ah detrás de lo que dices lo que hay es tremendo miedo y no niego que tienes condiciones pero de esto es realidad tu no sabes ni cojones colonos como un tome de raperos como tu que al final son otra cosa cuando le apagan la luz me cansé de tu actitud y toda esa mierda que te escribes yo soy como yo soy no y tu ni nadie lo decide mejor que no te tire que contigo no me meto no hagas que te despinges por si me falta el respeto pa nadie es un secreto ya no es que igual que antes detrás del underground hay muchos caras huentes gente que pretende engañarte hablaste de arte y usaste desubicada en lobaste manipulas controlaste te voy a tener que enseñarte a no jugar con lo mio tu no tienes puta idea donde cojones ame ese tiempo que lo estoy matando que lo estoy llegando sin respiracion y el intento es que se mueren tanto por estar jugando con el micrófono todo lo que tu digas por ahi son puyas todo lo que tu vales mal de mi son puyas diga what you want from mi con puyas con puyas loco a tu puyas todo lo que tu digas por ahi son puyas todo lo que tu vales mal de mi son puyas diga what you want from mi con puyas con puyas flow pa tu puyas wow 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 segunda vuelta pa que entiendas como llego ya viste yo tambien puedo joderte cuando quiero no importa si primero o si estas en el monton a mi tu competencia no me llama la atencion subes el calafongo humillando a los demas tu quieres ser leon tu eres un niñito de mamá vive la realidad que esto no es lo que tu piensas tu haces rayo vive rayo y ahi esta la diferencia me voy a rendirte cuenta tu no eres la ley no te subes ring con este heavyweight pa que apretas te play sin saber lo que provoca a ti no te enseñaron que se mire y no se toque que los hombres se respetan cojones va a ser mentira si tu hablas mas de mi entonces aguanta lo que digas de que sirve tanta rima tanto flow tanta metricidad si detrás de tu canción hay un tipo sin la ética capaz dije putear simplemente por un puesto en muchas falsedad usando el rap como pretexto te conozco no me escondo pa decir lo que tu eres no me tienes que buscar ya tu sabes que me tienes hace tiempo que lo estoy matando que lo estoy llegando sin respiración y el intento es que se mueren tanto por estar jugando con el micrófono todo lo que tu digas por ahi son pura todo lo que tu hables mal de mi son pura diga what you want from mi con pura con pura flow pa tu pura todo lo que tu digas por ahi son pura todo lo que tu hables mal de mi son pura diga what you want from mi con pura con pura flow pa tu pura Esta es la canción que nunca quise escribir La palabra que nunca quise decir Pero ya están aquí Así que aguanta Aguanta En realidad John Lennon era un revolucionario En realidad Topak representó a su barrio En realidad Bob Marley era tan marihuanero En realidad Daddy Yankee tiene tanto dinero En realidad es posible que haya muerto Cancelbero En realidad serán tan duros los reguetoneros En realidad Calle 13 será tan sincero En realidad se creen que los jatianos sí se fueron En realidad será que Cuscoven se suicidó En realidad lo que canta Lee Wayne es hipó En realidad Emi Wenhau era de pie blanca Sin menospreciar porque los blancos también cantan En realidad existen los one bands y one for male En realidad se separaron Wisin y Yandel En realidad Michael Jackson se cambió la piel O simplemente sacó lo que había dentro de él En realidad es Pete Presley y eres rey de rock and roll En realidad Aretha Frankie es la reina del sol En realidad es Nudeau ahora es un Rastafari En realidad Pulari tiene tanto Ferrari En realidad Sipio Rodríguez, padre de Silvito Bueno, no me extrañaría por lo tanto que han escrito En realidad era bolseador Oscar de la Hoya En realidad yo pertenezco al grupo Los Mojoya En realidad Alicia aquí será una mujer bella En realidad Nicky Mina es una superestrella En realidad Romeo es de aventura Ama tanto O en realidad no será un truco Pa' vivir del canto No, 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 no No, yo solo creo en lo que digo yo En realidad, Juane dio un concierto por la paz O mejor dicho, cuando dio el concierto sin tío paz En realidad, el Big Bull es un artista cubano Shakira follará como baila con su mano Ah, no, disculpen la curiosidad En realidad, Pinroy hizo un tema con maná En realidad, Franco de Vista no merece un Grammy En realidad, Rick Ross, él es dueño de Miami En realidad, Justin Bieber es un hombre bello Y a 56 no le molestan tantas cadenas en el cuello En realidad, Steve Wonder será un hombre ciego En realidad, tú crees que Eminem no siente miedo El mejor será Santana En realidad, tú crees que Rihanna se siente africana En realidad, Fran Desgado es un opositor En realidad, Enrique Iglesias es un buen cantautor En realidad, Visto Jara merece a la muerte Tú crees que Miley Cyrus goce de tanta suerte En realidad, Adele será tan fea de Lula En realidad, el rap cubano se respeta en Cuba En realidad, yo creo que todo es una mentira En realidad, yo solo creo en esa musa que me inspira En realidad, yo creo en la imaginación Y en esa fantasía que alumbran mi corazón No, yo solo creo en lo que escribo yo No, yo solo creo en lo que vivo yo No, yo solo creo en lo que escribo yo No, yo solo creo en lo que vivo yo La noche es solo para dos O sea, nena, tú y yo Sin maquillaje o protocolo Brújula o reloj Este mundo nos pertenece Aprovechémoslo Tengo yo tanto que decirte Y se lo apágalo Ando bien high Prometo que te enseño a volar A un nivel desconocido Yo te quiero elevar Y tú mando un cry Si vistas yo te puedo obsequiar Todos los besos perdidos Que no has vuelto a encontrar Tu mente en blanco Pon cero preocupación Te ofrezco protección Y mucha farra Si pierdo la razón Juro que no es el blon Son tus ojos bombón No son las jarras Es que me pierdo es demasiado Y tú lo sabes bien Ante tu olor caigo embriagado Me pones a cien Si tú te quedas a mi lado Por seguro Ten el rap sin más Doy por abandonado Seré tu rehén Ese noviecito que tú tienes Algo loco Ya no es la primera vez Que te deja un labio roto Chula yo necesito Que tú me pases una foto Pa' yo mandarle a los chinos De la moto Y de una Te llevo a que conozcas El Caribe Colombiana hermosa Allá donde mejor se vive No es tanto lo que tengo Pero el amor se concibe Con dos almas que se entiendan Tú me entiendes Más me sigues To all the babies in the place To all the babies in the place, in the place Tu cuanto mas que tu belleza ok, no es tu face lo que me interesa hey Mi reina va por una princesa este rey, naturaleza cazador que busca presa un break Sin malas intenciones entre canciones de Alicia, Casey, Ush, herita tu acento uff, me excita Tan re jugosa que todos te ven y uff, levitan, busco tu luz todita, montado en el bus Que llega tu cruz, bonita, severa tu boquita, mágico tus ojos, una miradita y vaya castigo de antojo Rápido sonrojo, intento hablarte, demostrarte yo, luego pierdo el ánimo y me enojo Y es que no quiero que creas que solo quiero placer, pues no es así, osea no quiero un pelo pa' hacer El amor, si no amor para felicer, y así feliz, hacerte el amor mujer Sin jurarse este tiempo que no rompo mis promesas, ya ves, que en esta vida hay trotamundo A ver si uno ni sabe, donde irá mañana, si es que hay un mañana, vale Pues contigo siempre es hoy, y hoy no quiero que acabe, y que no acabe hoy, que dure Como el amor que siento por el baloncesto, el nuestro perdure Como el que tengo por el rap, adentro se acumule, que madure Contento el sentimiento, intento, no lo dude ¿Que? Salabandro Salabandro ¡Suscrib质 Pasamos lápiz y un papel Que trataré de serle fiel Te lo juro por la vida de Fidel Pienso plasmar en él Lo que siento dentro y en la piel Y es por mí, ni por ti, ni por aquel Con un sabor a miel amargo Sobre este beat cabalgo Me encanta cuando entro y cuando salgo La espalda es una diana para chismes en forma de dardos Enemigo del presente como Aldo No valgo lo que peso, ni peso lo que dicen Mi vida en blanco y negro no hay matices Ni escala de grises Cuidado con la mierda cuando pises Que no da suerte, muerte te odia y te bendice Felicidad no existe, solo momentos felices Y la gente recuerda lo que haces Más que lo que dices Con la mente más fuerte que el bice Voy a mí a deshuello como los mambices Amor y odio, heridas, cicatrices Voy a mí porque sí, porque fui todo lo que quise Y más, R-A-N-D-I Voy a ti porque sí, porque no ¿Por qué no? Voy a mí porque voy a ti Juntos podemos con todo Escucha récord Repeto Que no hay uno sin dos Una vez más vine a explicarte de qué se trata esto, niño El día del entrenamiento, yo Así funciona, dice, dice, dice Evidentemente Libretti, boli, no alcohol y holly Tú malito y pálido, chau, válido Yo, my disión y yo Te cuelas y muelas, secuelas De que ni tío que cuela, ni escuela De muela, espuela, candela que tú sueles tú Tela de kilos, de pila, culo, malo, sensibile Pila, estilo, destila, palo, palo, que imbéciles Chulo, yo lo dejo, nulo, solo viejo Londo, loco, 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 fracio, pasión, loco, motora y lejos Te veo pendejo, teo paticheo Mejor te sale, pesco contra mí No creo en ti feo, no veo rivales Que mal estás, pa' mil rapes Como el crack con Yonki Yo soy Tupac, pero hace rato siento a la hizo en mí Y la fan a mí Tú disparas para aquí, pero mira para ahí Soy de cara a dar a mí, cero, sincero Sé primero asesores, se hacer en vida Mejor incenciones, se duele, suele, sé que me onmira Soy notámbulo, diámbulo, dándolo, toallándolo, espándolo Pándalo, que andalo, que ando, noqueándolo Yo escándalo, cambio, lo tapa, lo está malo Más ya no chives, tú no escampas, no timpas, no pompas Porque sigues, no hay que me derribes Bebe, 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 tú exhibe, lo ves Describe en otro nivel, pide, mide, olvide, lo ven Y activa ese anime, ese divice Ya que va, no es diva, son mibes, son trabas Boba, baba, graba, escribe, bebe Mucho rancho flow Mucha lírica, mucha música Mucho amor en esto, mucha entrega en el show Mucha realidad Representando al barrio desde mi puerto Mucha dedicación Mucho sacrificio, mucha verdad Mucha conciencia, mucha fuerza en cada canción Mucho respeto hay que pagar Por eso no existe competencia Si Ubana me llama, me ama, ella me hace libre Dice, pocos logran ese grado En su obra te sobra calibre Siempre habrán bocas que explotan Y no hacen que vibre Me toca y me dice, flota Y está loca con su digre Enfócate, son motherfuckers Plan, te choque y toca Tienes que tocar, tres con bocas, tu plan Enfócate, fecha, confoco, placa Aquí sin chance Aquí no es cansa, hueca, loco, un pack Y que descanse Al vientro en los cargos Declas, payasos, el fly Él es el Juan, como Michael Aunque los Jackson sean fire Original, sin propia, combine Con luz propia Y mientras yo hago freestyle Muchos hacen B-style Surprised, don't cry The body's over, you show the daddy Let's go, mucha privada Hablando, checho y neutro Somos no nobody Descarry, movies in the house Nueve vagos bounce El flow no lo traen Reyes, magos y Santa Claus Sin pausa Es que pene, no entube nadie Tú sabes lo que suena, babajo Tu puse no se van Lirica fina de Bianca, no frena Mucha de ni cana en el Maya Lo faço ocupar Sobrepasé, le caí, no me controlo Le paso otra mitad de distancia Y todo lo que enemigo Que viene por mis demonios solo Otro es caño en el puño Niño, cual es daño Este ruño me sirve Y los diños con sueños Que empeño y poesía, coño Otro daño es toñoño Y su cariño extraño Él tiene material de estudio Pa' los próximos diez años Mucho rap, mucho flow Mucha lírica, mucha música Mucho amor en esto Mucha entrega en el show Mucha realidad Representando al barrio Desde mi puerto Mucha dedicación Mucho sacrificio Mucha verdad Mucha conciencia Mucha fuerza en cada canción Mucho respeto al que va Por eso no existe competencia Cuando seas capaz de entender Que no se trata de ser mejor que nadie Sino de ser mejor cada día Cada hora, cada minuto Cada segundo en tu vida Cuando aprendas a amar Respetar Y disfrutar intensamente lo que haces Cada buscada Cada consonante en el papel Cada rima Cada frase que te sale en un freestyle Para mí es una bendición Y sé que también lo van a agradecer Que hay quien viene destinado a ser la figura del momento Maestro, guapo, men Tú vienes a ser el mejor de todos los tiempos Yo quería decir solamente Para nosotros es tremendo honor Escucha el record Este muchacho Dime si no es así Son ellos Los que en definitiva Están jugando un papel Protagónico Tan grande en este país En estos momentos Y Y yo hoy Voy a decir Que voy a creer en esto De verdad En este reconocimiento De verdad Y esto es de corazón Cuando esta música Entre en la radiodifusión nacional Y esto es de corazón ¡Gracias! ¡Mano pa' arriba, Capusco! Decisiones, situaciones, cuestiones, complicaciones, posiciones que ponen y imponen una imagen que no es cierta Valoraciones, prisiones de humillaciones, falsos corazones, nuestros corazones de experiencias muertas Pasos maldados que nos llevan al vacío, un control es necesario pues vivimos en un mundo frío Con tantos líos me centro yo solo río porque el voto de la decisión es mío El autocontrol lo manejo yo desde mi interior, soy mi religión y mi redencor No hay demografía en los conflictos internos así que hágame el favor Ni el corazón ni el pensamiento tienen un superior señor Soy mi tiempo, tuyo eterno, mi corazón controla lo que pienso y él es mi gobierno La ley número uno de mi código penal dice que soy un loco y que no se me puede controlar Somos de tipo y más visa, cogemos pa' la manigua, el control no me apacigua Encontré la redención entre canciones y marronas, ni el cepo ni el fuerte me sugestiona Claro mi sin son de tona, libre es mi improvisación Escucho mi corazón y no tenes terrenales, define tu posición Dale, demuestra lo que tú vales Control, 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 control Que si me muero, ya no hay dolor Claro, esta unión es una bendición, es una necesidad para nuestra isla, para los corazones que aman la cultura cubana Bambán, Charly, muchas rimas, el humano, so Andy, el extremo, se invita el libre y escuadrón patriota Escucha o toma nota Mira dice Prepárate pa' la pelea ¿Quién te trajo aquí? ¿Quién te puso aquí? Cuando hiciste silencio dime quién habló por ti Hay un control que te asfixia, yo te lo pedí, ellos controlan arriba Nosotros controlamos aquí Fresco, suelto y vacándote veneno Convenciendo a Cuba, cantémoslo No hay control para este equipo, nos probamos en el juego, ya ellos saben cómo funciona Cómo lo hacemos Momento de suplemento, vitamínico, verbal Tómense el buchito y solo a mi señor lo han de votar Pan, pan, entendiendo, terapia de grupo No puedo parar a averiguar a qué te supo Tengo mi escala, mi aval y mi protocolo Mis enredos, mis errores y rones, cuáles valoro Tengo música en las venas, ni letras en los coros Solo escucha lo que suena y tranquilo que yo controlo La conciencia es fundamental, la obediencia que siguen los jefes No es más que esclavitud espiritual Todos quieren libertad, pero hay pocos listos pa' asumir esa responsabilidad Varios niveles de esclavitud son perceptibles dentro de ti mismo Los peores no son visibles Basta de mi gaga insignificante La libertad es algo tan grande que un poquito parece bastante Control, 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 control Déjame solo con mi dolor Control, 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 control Que si me muero ya no hay dolor Control, 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 que si me muero ya no hay dolor, que me controla y que ni te amo. Y esto es pa' que no digan que equipo se murió, porque yo no he muerto y ando más pesado que la goba, tío como Quintín y aquellos que se estresen, ese es su maletín y con ruedita pa' que no le muese, hágame una filita. De menor a mayor y firmen la hora de salida antes que me ponga peor, bajando que está nevando y con tremendo perro frío, saquen los abrigos y cúbranse que ustedes ya están vencidos. Y esto es una payasa, una canalla, mi talla, no calla, ni una paya, ma, fire babilón. Y esto es una payasa, una canalla, mi talla, no calla, ni una paya, ma, fire babilón. Que en ese poco se ha fumado, aquí no sale viva ni la abuelita de Buda. Soy la voz de los conflictos, en la nueva cara de hippo, pipo, que no te quede duda. Ando con la bendición de algo de más allá, porque sinceramente esto no tiene explicación. Cuando me hacen de escribir un poco un micro, los elementos candela pa' mí que yo me mundo con un dragón y no se para. Aquí se declaran las palabras claras, claranda que clava en su cara. Se disparan balas cabradas que amparan a comunidades canclaras, pues más se confiaran, sin menos hablar habrá más. El bueno se crece en las malas, con la valentía se nace, son en un programa especial que se instala. Escalando sin escalones, equipos uniendo corazones, como una cadena de enlabones. Sobre 12 por libido y pa' la presión, sigo tomando guitarrima pa' fortalecer mi corazón. Va, 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 escribe lo que la razón le pide y lo que vive. Yo si no tengo los millones de huchas ni la cara de Justin Bieber, pibe. Yo no tengo la intención de ganar más de un millón con la viveza que redalto. Yo simplemente considero que primero te tiene, eres que te neres, mero. Ser sincero, con tu condición no me eres, reloj de la tita, soy como de lapicero. Sin pistola no te llames, pistolero, porque cero te pones MFF, pero que después de esto se mete a cantinero. Cante como manzanero, porque le mintieron la gente que le dijeron que los raperos murieron. Compañeros, coquen a los racos, guine los patrónes, se rompieron. Estos racos humanos y el humano se jodieron, mano arriba el mundo entero. Eh, bárbaro, ¿pudieras decirnos tus planes futuros? Eh, bueno, rapear, rapear, ah, y rapear cada vez más duro. A mí también me gusta el lujo, money, la jevita, la salida, la ropa, la pinta y la comodidad. Pero no podría sentirme cómodo sabiendo que con mi música estoy echando a perder mi comunidad. Y esto es pa' que no digan que equipo se murió, porque yo no he muerto y ando más pesado que la dos. Batios como Quintín y aquellos que se estresen, ese es su maletín y con ruedita pa' que no le besen. Hágame una filita de menor a mayor y firmen la hora de salida antes que me ponga peor. Bajando que está nevando y con tremendo perro frío. Saquen los cabrigos y cúbranse que ustedes ya están precios, y esto es... Una payasa, una canalla, mi talla no calla, ni una paya ma, fire baby Y esto es Una payasa, una canalla, mi talla no calla, ni una paya ma, fire baby Y esto es Una payasa, una canalla, mi talla no calla, ni una paya ma, fire baby Y esto es Una payasa, una canalla, mi talla no calla, ni una paya ma, fire baby Tengo una historia de gloria, derrotas y victorias Bocho no sirve y no se me haga saber esa la verdad Pero yo propongo para tú no hemos ofrecido nada Una orden de alejamiento, arreglo que piden tus tracks Hoy si freno tenemos los demos llenos de veneno Por eso es que alguien se mere cuando sale algún estreno No hay barrera que nos pare, lo que hacemos Porque es que disparen la verdad, nosotros la tenemos Mi guión, échate a perder la afirmación Y es que tengo más de un inquietud clave en el corazón Tengo pesadillas que me quitan la concentración Pero tengo sueños que me hacen hacer revolución A mí no me pida que no tengo medidas, esto no tiene solución De la fuente que hay yo, COVID es lo que veo, mi nación Mi pluma se lustra de tu falta de valor para hacerle canción al amor Y cuéntale a él Que lo mío ya no tiene nombre, la pura verdad Y cuéntale a qué Tiene VIP ni el pop, acabarán con mi hip hop, es más Cuéntale a todo el mundo que llegue pa' que recojan los chelines Y que resuelvan su situación loca Llega pagó que toda la población Y yo trabajo duro, derrumbo muro con ideas Mi pelea hace presente pa' ganar futuro Mi moral no depende de un puro, ni de un dólar, ni de un duro Ni de un solar, ni de claro, ni de oscuro Mi niña bonita Es que por cubano cada vez está más duro Llegó la hora de imponerse, cuenta regresiva Tres, dos, uno Y esto es pa' que Inframundo Records DJ Napi graba DJ Raffo Produce Papa Melupano Paca Aguanta Tía Ah Tía 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 Gracias.